El vino en tibia, sueños al galear Desde su boca de verdeado sol Y entre los libros de la buena memoria Se queda huyendo como un ciego frita nua Mi voz le llegará, mi boca también Tal vez le confiaré que eras el vestigio del futuro Hojas y verdes luces del amor Viste digita bajo un halo de luz ¿Qué sombra extraña te ocultó de mi guiñón? Que nunca oíste la hojarasca crepitar Pues yo te escribiré, yo te haré llorar Mi boca besará toda la ternura de tu acuario Oh, 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 oh Hacia la luna y algo que ciega al ser Las impalas recorreran tu instante No volverías a triunfar en tu alma Yo sé que harías largos viajes por llegar No volverías a triunfar Parado estoy aquí Espírame a ti Todo se oscureció Ya no sé Sin más descansar Sin más descansar Oh, oh, oh Habrá crecido Habrá crecido Tashunem No gran La luz ha gratis Nada Gente sin fe Esta botella Se ha vaciado También Que ni los sueños Se acubijan Del humor Y por no vuelva ya Deja de reír No es necesario amar Ya se ven Los tigres En la lluvia Si Concentra